registran en el tránsito vehicular, sobre todo aquellas situaciones que se han registrado de último minuto. Y es por esto que tenemos también los detalles que nos brinda Amilcar Montejo. Buenos días, la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de martes le informa sobre las siguientes acciones operativas. Se registró la colisión de un vehículo particular y un bus de transporte extraurbano en la conexión de la avenida Petapa Norte para el Boulevard Liberación Oriente Zona 12. Ya se iniciaron las acciones para habilitar el paso y permitir una mejor circulación hacia la Castellana. También nos informan que un vehículo con fallas mecánicas está siendo sacado de ruta en la conexión de Ciudad San Cristóbal para la colonia Las Charcas Zona 11. Un vehículo de transporte de carga también interrumpe la movilidad porque se encuentra averiado en el carril auxiliar de la calzada Aguilar Batres, 31 calle de la Zona 11. Nos reportan que otro vehículo averiado se encuentra ubicado en el viaducto Lomas del Norte por lo cual están dando el apoyo y de esta manera permitir una mejor circulación hacia el área de la Zona 6. En el puente Belice tenemos un automóvil con fallas mecánicas, situación que interrumpe el tránsito entre la ruta del Atlántico y el barrio San Antonio. Nos indican que en la calzada Roosevelt, cercano a la novena avenida de la Zona 7, tenemos un vehículo averiado, esto en el carril derecho que conduce hacia el sector del periférico. Estamos recibiendo información de último minuto sobre acciones para poder sacar un bus de transporte urbano con fallas mecánicas en el viaducto de cancerología, así es que le solicitamos mucha precaución. Una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos.